Buenos días a la audiencia. Perfecto. Bueno, contanos, Nemesio, en este caso, ¿qué tenemos para brindarle culturalmente a los vecinos de la comarca? Sí, bueno, en lo inmediato tenemos para este fin de semana, si bien tenemos siempre actividades como bien lo reflejaba vos en la introducción de la nota, tenemos un encuentro que se va a llamar el cine de debate, donde vamos a proyectar la película Tierra Adentro, la cual tiene una connotación especial para nosotros porque habla acerca de la conquista del desierto, una película que tiene su ribete, pero precisamente como queremos imponer desde Casa de la Cultura, el espacio no solamente es mío, sino es de lo protagonista. En este caso estamos con el compañero Andy, quien va a contar específicamente cuál es la temática de la película de este fin de semana. Bueno, una película que a priori la vimos promocionada mucho, en la propia Ruta Nacional 40. Hemos visto muchos carteles que hablaba de se viene Tierra Adentro, finalmente vamos a debatir sobre Tierra Adentro. Sí, proyectó en el hoyo, en cierto momento, no me acuerdo muy bien cuándo, es una película con varios protagonistas, es como una especie de mezcla entre película y documental. habla sobre la realidad, no solo, como decía Nemesio, de la conquista del desierto y sus secuelas, sino de lo que es la comunidad mapuche hoy en día, hacia dónde va, qué tipo de cosas se debaten internamente en su propia comunidad. Entonces, son como historias que se van interlazando, por eso digo, como mitad película, mitad documental. No es un documental frío, histórico, como a veces conocemos, sino que tiene como cierto tipo de tramas que se van entrelazando y armando como una especie de historia. ¿Dónde fue rodada? Y fue rodada, apartieron como en un viaje, como si fuera desde Buenos Aires, parte fue rodada acá en la comarca, o sea, hay paisajes acá de la zona. ¿Habla mucho de la historia de Inacayal también? Habla un poco de todo, en realidad una de las protagonistas de la película es Anaí Royen Mariluán, que justamente va a estar en el debate, porque ella el día anterior da un recital en Lumina en Bolsón a las 9 de la noche. Es una cantante mapuche que tiene, ella se autodefine como cantante mapuche con sello propio, o sea, hace canciones tradicionales de la cultura mapuche, pero también ella hace canciones propias. En lengua por lo general en Mapuzungún, pero algunas en castellano también. O sea, canciones de su autoría. Esto va a ser previamente al debate en Lumina, ¿qué día? Lumina va a ser el viernes 12 a las 21 horas en Lumina, en Bolsón. Después ella se queda acá, proyectamos la película acá en Cultura de la Casa de Pueblo, a las 4 de la tarde, y después seguido por un debate. Hay unas invitaciones a gente de la comunidad mapuche de la zona, que vamos a ver si pueden venir o no, para que estén justamente en el tema del debate de la película. Perfecto, y se va a proyectar obviamente también la película. Sí, 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 la película se proyecta a las 4, y cuando termina la película hay un debate. Ah, Andy, qué bueno que esté la protagonista de la película. Película documental, destacar esto también, ¿no? Porque tiene muchas partes de historias reales y luego la versión, si se quiere, como colita que tiene el mapuche sobre la tierra que estamos viviendo hoy en día. Sí, por eso digo un poco esto de la comunidad mapuche en lo contemporáneo también. No solo en la parte de comunidades, sino que hay muchos mapuches que viven en ciudades. Ella, inclusive Anaí, vivía en Buenos Aires, ahora está viviendo en Bariloche. Y hay como toda una evolución también en la parte urbana. Por ejemplo, Bariloche se acaba de declarar municipio intercultural. Y la comunidad ahí está haciendo muchas cosas así para visibilizar un poco temas que tienen que ver con su patrimonio. Bueno, esa región siempre ha sido precursora. De hecho, en Cañadón chileno está la primera escuela intercultural, escuela bilingüe. Bilingüe, claro. Pero con la particularidad que en la escuela originalmente se hablaba todo mapuche. Se incorporó el castellano como lengua bilingüe. Y no al revés, ¿cómo se podía pensar? Claro, la educación intercultural bilingüe está en formación. Por ejemplo, en el Radal, en la escuela de Radal, ya hubo dos profesores de esa materia. Entonces, me parece también que si bien es como una cosa que tiene que ver con la evolución específicamente de la comunidad mapuche, también nos atañe a todas las personas, porque nosotros formamos parte de esta comunidad más grande. Y está bueno que estemos enterados un poquito, más allá de la opinión particular de cada persona, que estemos enterados de qué es lo que pasa y qué piensan otras personas al respecto. Bueno, Andy, entonces refrescamos la memoria. ¿Qué día y a partir de qué hora se va a proyectar Tierra Adentro y luego el debate? Tierra Adentro se proyecta a las 4 de la tarde y el debate es cuando termina la película en la Casa de la Cultura Pueblo. Entrada libre y gratis. Entrada libre y gratis. Está perfecto. Nemesio, bueno, ¿la Feria del Libro se viene un nuevo evento que organiza Lagopuelo? Sí, una feria, primer feria del libro, por lo menos desde mi gestión y que tengo registro en Casa de la Cultura. Como los eventos tratamos de apropiar justamente el lugar, los eventos tienen que pasar por Casa de la Cultura. Entonces, al margen del espacio reducido o no, vamos a proponer un evento de esta característica para el día 18, 19 y 20 de junio. Perfecto. ¿Y en qué va a consistir? Me imagino que van a haber autores aquí. Exactamente, sí, vamos a tener, estamos invitando a por lo menos dos de los representantes que están participando en los encuentros literarios que realizamos acá en Casa de la Cultura en conjunto con el Museo Memoria del Bosque, donde también van a estar exponiendo sus libros, donde van a estar evacuando dudas, interiorizándose un poquito acerca de toda la movida de la temática del libro, ¿no es cierto? Bueno, el Lago Pueblo tiene un acervo bastante importante en lo que tiene que ver con la cultura, con esto de reunir escritores, una buena degustación de vino de por medio y con los quesos y charlar y también crear, ¿no? Exactamente, sí, es un terreno que mes a mes se va sumando gente con un espíritu, la verdad que muy lindo, con una apertura, con este poder intercambiar material, inclusive, también se ha desprendido de allí, por ejemplo, uno de los proyectos que pusimos a funcionar, que se llama para editar todos, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con un editorial de Bariloche que va a traer los libros que van a ser más de 1500. Es importante, ¿no? Que en la Casa de la Cultura del Pueblo se pueda gestionar para que escritores locales editen. Exactamente, sí, la verdad que es un gesto importante, uno es nada más que en la cabeza, digamos, de esta gran columna de gente que día a día se va sumando, exactamente, y va aportando como lo que se acaba de respetar con esto de la película que vamos a proyectar este fin de semana, y también lo que me decía de los escritores que tenemos, ¿no es cierto? Perfecto, bueno, Nemesio, gracias, cuando se acerque la fecha de la Feria del Libro estamos nuevamente, seguramente. Sí, ya te lo digo, es el jueves a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer un acto oficial donde hemos invitado a las diferentes entidades, en Casa de la Cultura, donde van a estar autoridades invitadas, por supuesto, porque creemos, no, jueves 18, creemos que es importante poder difundir este trabajo. Gracias, gracias. Por favor.